Soy Ailina Avilés, tengo 20 años y soy de Culiacán, Sinaloa. A mí me motivó el hecho de que es un gran grupo, tienen muchas jugadoras que son muy competitivas, entonces personalmente eso me va a hacer crecer mucho y pues creo que no es un secreto que también desde chica le he ido a la América. Pues creo que le voy a la América desde que mi papá me incluyó en el fútbol. Al principio yo no lo veía tanto, pero veía que mi papá todos los fines de semana veía a la América, entonces poco a poco me fui relacionando en eso y fue el club que se me quedó y al que más seguí. Creo que le puedo aportar al equipo mucha creatividad, muchas ideas, creo que soy una jugadora ágil y muy creativa, entonces creo que eso le puede beneficiar al equipo. Pues la verdad que muy emocionada, pero también a la vez nerviosa. Algo que practica ahorita es que al final está ese nervio de poder tener la oportunidad de estar en el club que siempre he leído y ahora poder tener la oportunidad también de jugar en el estadio, que siempre vi por televisión a los jugadores que siempre seguí. Creo que esa parte me pone un poco nerviosa, pero muy feliz y pues orgullosa y esperando el momento para poder jugar ya en el estadio azteca. Pues significa básicamente el hecho de que yo quisiera jugar fútbol. Te digo, todos los partidos que siempre seguí desde que tuve la oportunidad de ver a Cuauhtémoc Blanco, creo que básicamente todo el fútbol que vi de chiquitas viene de los partidos del América y del estadio azteca, entonces muchísima ilusión. Pues he tenido la oportunidad de compartir en selección menores con Alice, con Maulión, y ahora hace poco cuando tuve mi primer llamado a selección mayor tuve también la oportunidad de compartir muchas más, entonces contenta de estar aquí y tener caras conocidas y bueno, también emocionada por conocer a las que no he tenido la oportunidad. Pues me tocó ver el apodo de La Joya por redes sociales, de un día a otro toda la gente me lo empezó a decir y claro que al final es algo que se valora mucho porque es bueno que te tengan esos tipos de apodos porque confían en lo que haces en tu día a día, entonces pues feliz y también enfocada para poder siempre estar en la mejor forma. Que son muy divertidas y bueno, creo que lo iré descubriendo poco a poco. Bueno, que sepan que vengo a entregarme con todo, a vivir apasionadamente cada partido y cada entrenamiento con mis compañeras y pues bueno, a poder dar mi mejor fútbol. ¡Sigue! 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 ¡Sigue un brazo! ¡Ven a ti izquierda! ¡Sigue un brazo! ¡Ven a ti izquierda!